Hola a todos, mi nombre es Joaquín Castro y esto es La Review Cámara. Hoy vengo a presentaros 3 tips para que uséis mejor este Wevil S. Vamos a presentaros 3 tips. Yo os aconsejo que utilicéis slow motion, que utilicéis 60 fps y 100 fps como mínimo. Porque estas tomas contienen, vamos a llamarlo, un peligro. Son muy atractivas, pero si abusamos de ellas en nuestro clip cinematográfico, pueden llegar a marear o pueden llegar a descentrar la vista sobre el clip original. Por lo tanto, yo os aconsejo que las utilicéis con calma y las utilicéis pensando. El segundo tip que os voy a comentar es el modo circunferencia, como yo le llamo. Vamos a elegir un sentido horario, en este caso es el sentido de las agujas del reloj y donde yo con mi monopod voy girando desde las 9 hasta las 3. Lo bueno que tienen este tipo de tomas es que van a transicionarse entre ellas solas. Si tenemos una toma que va desde las 9 a las 3 y otra que va otra vez desde las 9 a las 3, ellas solas van a ir continuando y van a ir conectándose. Como podéis ver en el ejemplo que os voy a mostrar. Otra toma muy importante es la que os voy a presentar ahora. Esta os va a servir para presentar localizaciones y para presentar individuos o personajes. Es muy sencilla. Vamos a coger el gimbal y lo vamos a posicionar en el modo lock. Cuando apretemos, la cámara va a panear desde abajo hacia arriba. Y cuando soltemos el gatillo, estará en lock. ¿Vale? Como veis en las siguientes tomas, esto nos va a permitir presentar la localización y dejarla estable y también podemos hacer un tercer combo que sería subir, presentar la localización, soltar el gatillo, dejarlo en lock y perseguir al personaje. Lo cual nos va a dar una fluidez y una riqueza de planos impresionantes. Para planos secuencias, planos donde puede haber persecuciones, planos de cualquier tipo. Es un tipo de recurso que se utiliza mucho en el cine. Lo veréis bastante en películas y en cortometrajes. Y gracias a este webiles lo podremos utilizar. Podemos partir desde un fundido con el suelo o con el cielo o techo de un lugar y enlazarlo con el siguiente plano como podéis ver en esta parte del vídeo. En cuarto lugar, os voy a dar uno de los tips más importantes y que sobre todo no requiere ni de gimbal, ni de cámara, ni de ningún equipo caro y es vuestra cabeza. Ya que un buen plan de rodaje, una buena localización con un buen día iluminado, con un buen momento a la hora de grabar como puede ser la hora dorada, en la cual yo grabé este vídeo muy cercano a la hora dorada. Y como podéis ver en estas tomas, yo he jugado con la geometría, algo que también es gratis, me refiero. Como podéis ver, yo he seguido una barandilla creando también una circunferencia en el suelo con mis pasos y he grabado la parte superior e inferior de este cono, de esta arquitectura. Y como veis, también he jugado con el sol y su posición. Por lo tanto, creo que también penséis que el material es muy importante, los gimbal son muy importantes, pero estar bien conectados con el entorno, la hora, la arquitectura y la geometría puede ser algo muy importante al rodar un vídeo cinematográfico. El equipo que hemos utilizado para estas tomas cinematográficas, os dejo el vídeo por aquí si todavía no lo habéis visto, ha sido cedido por Fragmaticos. Es un renting de alquiler para cámaras y objetivos, donde podéis encontrar lo último en cámaras, como esta Sony A7III, a un precio bastante bueno. Y se reparte a toda España y parte de Portugal. Por lo tanto, si tenéis algún tipo de vídeo donde necesitéis calidad de imagen, o calidad de fotografía, vídeo, con equipos profesionales, os aconsejo que utilicéis Fragmaticos porque vais a poder rentabilizar el equipo. No hace falta, por ejemplo, si tenéis una cámara PSC y queréis grabar con full frame o con objetivos full frame de calidad, pues en Fragmaticos en un día o dos podéis alquilar, os sale a un precio bastante interesante y lo podéis usar para vuestra producción. Y de esta manera, vuestro reel va a tener una calidad muy profesional sin tener que desembolsar el pago de una cámara completa o una cámara tan cara. Por lo tanto, yo os aconsejo Fragmaticos. Y ya que veis este vídeo y nos gustan mucho los regalos, os vamos a dejar un 10% de descuento en Fragmaticos para que alquiléis todo lo que queráis. Tienen las últimas Canon, las últimas Nikon y sobre todo también las últimas Sony. Y vais a encontrar un abanico muy grande de objetivos y cámaras, por lo cual yo os lo recomiendo, ¿vale? Aquí os lo dejo, un porcentaje de descuento para nuestros seguidores en la Review Cámara. Y por supuesto, si tenéis alguna duda sobre el web y les, hemos creado una comunidad en Telegram donde podéis preguntar vuestras dudas, ¿vale? Aquí os dejo el enlace. Y sobre todo, si todavía no disfrutáis de este web y les y tenéis dudas o tenéis preguntas y queréis comprarlo, no olvidéis escribirnos en Telegram y sobre todo aquí os dejo el enlace de compra. Nos vemos en el próximo vídeo de la Review Cámara, pero antes no te olvides, suscríbete por aquí y el próximo vídeo aquí. Nos vemos en la Review Cámara. ¡Hasta la próxima!